Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Canta no arriba Sin tu brazo Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu brazo Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Tengo una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y salto Kuduro No te quite ahora No te quite ahora Hoy 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 en la ciudad Se suple No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zapao Nadie en la pista se ve cansado, tiene la tigra acelerado Kuduro, morena, conmigo te espera, de lado a lado, de lado a lado Con un tigre, una mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Ella conoce una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa se reina, haría todo para conquistarla Para que se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres, hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al revés Rápido, lento, suave, también duro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que yo me lo cura, morena, ve a mi lado Ninguém va a ficar esperado, quiero perderse el futuro Balanza que yo me lo cura, morena, ve a mi lado Ninguém va a ficar esperado Oh, 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 oh Ho, oh, 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 ho, oh, oh, oh Ho, oh, 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 ho, 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 ho ¡Cuturo vamos a danzar! ¡Cuturo voy! ¡Oi, oi, 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 oi! Seis de moreno, doy de viva a danzar. ¡Cuturo voy! ¡Oi, oi, oi! ¡A los bailantes! La mano arriba, cintura sola, dame mi puerta. Danza, Cuduro, no te canse ahora. Esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Insuperable, inigualable, como flow, insoportable La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo empieza No te canses ahora, que todo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Welcome to the remix, D1 Insuperable Let's go Canta no arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Danza Kuduro